En este momento estamos completando la preinscripción para la maestría en Gobierno y Economía Política que concluye el próximo 26, estamos recibiendo las carpetas de los interesados. Es una maestría que es una formación muy completa y de excelencia en temas de política, economía, de gestión pública y es una oferta que está destinada a todos aquellos que estén interesados en fortalecer herramientas de gestión, de análisis político, de comprensión de la realidad que les preocupe lo que acontece en la sociedad. Es una oferta gratuita como todas las ofertas de la Escuela de Gobierno y es un esfuerzo del Gobierno de la provincia de Chaco para conseguir generar recursos de excelencia que contribuyan a desarrollar, a ejecutar, a diseñar políticas públicas que van dirigidas a generar desarrollo en la provincia, a generar fortaleza en el Estado provincial y bueno, la verdad que estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo hasta el momento, esperamos tener más interesados y esta es una de las distintas actividades que desarrolla la escuela. Reitero, esta maestría es una oportunidad muy importante, tanto por la calidad de los docentes, de los grupos que se conforman, cuanto por ser una oferta de excelencia poco disponible y sobre todo en su calidad de gratuita, esfuerzo que hace la provincia para que llegue a todos aquellos interesados que tengan un gran acceso. Básicamente está orientado a aquellos profesionales de las ciencias sociales, politólogos, sociólogos, economistas, pero también a aquellos de ciencias que podemos denominar duras como la ingeniería, como los veterinarios, agrónomos, todos aquellos que están involucrados en lo que significa el desarrollo y el desarrollo pasa por la producción, por la infraestructura, por la salud, por la educación, es decir, la maestría abarca un conjunto de conocimientos interactuantes, interrelacionados, que están fundamentalmente dirigidos a pensarnos y a pensar nuestro futuro.